Niños, cámara acción, este próximo sábado te trae mucha diversión Así es, y en uno de nuestros segmentos favoritos a divertirnos Estaremos haciendo una dinámica super pero super extrema Así es, saben que es lo mejor, que en nuestro segmento Pequeñas Voces Vamos a estar hablando sobre el aniversario de Educo Así que no se lo pierdan Este próximo sábado a las 8 de la mañana Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense